Escupo en tu chanda flama, pasa el tiempo, fumo rama, no sé cómo tienen ganas, verán llorando a sus mamas Van pasados de modas como la pana, ellos saben quién chana y todos sabemos que en este mundo pocos ganan Escupo en tu chanda flama, pasa el tiempo, fumo rama, no sé cómo tienen ganas, verán llorando a sus mamas Van pasados de modas como la pana, ellos saben quién chana y todos sabemos que en este mundo pocos ganan Estoy aquí desde chico haciendo esta porquería, cuando escribo algo me avisa de que esto es lo que necesito Yo sigo aquí a pesar de todo, le echo dos cojones, he visto gente que me mira con asco tío Solo veo maricones que por la espalda me hacen pío pío, bla 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 homie, solo sabéis hablar ¿Qué sabes tú de la vida? ¿De la calle cabrón? Algunos van de guía por el barrio pero no saben quién les espía desde su ventana Todavía no tienen la experiencia de lo que es quitarse el pantalón delante de una mía colega Somos bestias, sobre un book club home, beat 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 me, nena aquí está el foro for the rap Que escuchen esto algunos chavalillos, esos que visten de mal que suelen ser unos pardillos Ven, 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 aprende del maestro, el chiquillo, las 800 al cerro conectando a nuestros barrios Badajoz, una ciudad humilde pero llena de warriors, aquí luchan los guerreros que empezaron desde cero Voy hablando bien sincero, estoy seguro de que este es mi único vicio, mi droga El hip hop es lo que quiero, hip hop es lo que quiero nene, es lo que quiero El hip hop es lo que quiero Puesto de morfina, mira, del tiempo que llevo aquí debería ser yo el que le pida el DNI a la policía Aquí los niños cuando fumados tienen muchos cojones, pero no saben cómo ganar pasta en los callejones Intentar escapar de este sitio y ver que no puedes Mirar por la ventana y ver un mundo que no quieres Veo coches en la ronda recogiendo a mujeres Ojos de secreta se te clavan como alfileres Importante en Badajoz como pa' un borracho un jueves Llega el que no se mueve pero se atreve Si tú no te lo bebes déjame que los pruebes Reparto rap al que los pide, tío, no me entredes Los pide lejos contando sus trolas Vinieron a buscarme cinco, luego los busqué yo a solas Fui listo, me fui corriendo y yo llevaba en pistolas Y luego busqué venganza porque yo soy más de la calle que una falda Pero la misión todos los días es cagarnos en el parque de Castelar Pa' que huela peor en la comisaría Yo quiero decirle a aquel que no me conoce Que la calle es mi casa, hijo de puta, no la destroces Escupo en tu chanda flama, pasa el tiempo, fumo rama No sé cómo tienen ganas, verán llorando a su mamá Van pasados de modas como la pana, ellos saben quién chana Y todos sabemos que en este mundo pocos ganan Escupo en tu chanda flama, pasa el tiempo, fumo rama No sé cómo tienen ganas, verán llorando a su mamá Van pasados de modas como la pana, ellos saben quién chana Y todos sabemos que en este mundo pocos ganan Que va a equea Queda otro Queda otra Un poco Gracias por ver el video.